No te vayas a mover para nada, Jordi, no cierres los hombros, por favor. Bueno, que Dios te bendiga, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a una pequeña demostración. El que no lo ha hecho es Jordi, fíjate. Ah, el peligroso sorprendente paso de la muerte. Vamos a una pequeña demostración y ustedes dicen si sí lo hacemos o no lo hacemos. Jordi es experto en eso de los pasos de la muerte. ¿Ah, sí? Está lleno de callos. Está lleno de callos. Vamos a ver si nos sale el día de la música, maestro. ¡Eso! No pierdan la mano de Rassiel, no pierdan de vista la mano de Rassiel. ¡Y es! ¡Ah! ¡Guau! Ahí está. ¿Quién lo quiere intentar? ¡Guau! ¡El güey más descoordinado del mundo, güey! Quiere intentarlo de a dos. Alexis, espere, pero enséñale cómo es de a dos. De a dos. Lo primero es aprender a dar la vuelta, ¿no? Estas se llaman clavas o bolos. ¡Clavas! No, pues clavas mejor, ¿no? Ahorita no estás en secundaria. Clavas cuando puedes. No, estoy en secuencia en mi casa. Ahí está, ahí está. Y aparte me exigen mucho. Ahora con las dos, es más fácil con las dos. Tú sabes. Vamos a aventarlas. Pero es a un tiempo de aire. Entonces es uno, dos. Las dos se lanzan al aire, ¿ok? Lanzas, lanzas y cachas. Vamos a ver si lo logra. Lanzo, lanzo y cachas. Casi, casi, ¿eh? Casi, casi. Bien, bien. Bien, vamos a ver otra vez, otra vez, otra vez. Lanzo, lanzo y cachas. Sí se puede. La última, tercera oportunidad. Vamos a ver si sale. Sí, mi cara de pendejo está terrible, ¿verdad? Pero estás actuando bien. No, no estoy actuando. Es lo peor. Lanzo, lanzo. Ay, casi, güey. Vas, negro, vas, negro. A ver, pero espérame, déjame aguantar. ¿Qué haces? Que ahorita le hago... Es que él necesita la presa. Pero ¿cómo dices? O sea, es para que agarre equilibrio. Lanzo, lanzo y cacho. Hay que cruzarlas, ¿ok? No, espérame. O sea, de derecha, de izquierda y de izquierda. Pero tú dices que lance, lance los dos. Exactamente. Pero crúzalas. Ajá, lanzas, lanzas. Eso. Así, pero cruzalas. Es que te está faltando algo, caldavito. A ver, aprende con uno. Nada más. Empieza con uno. Por eso, con uno. Con uno empiezas así. De izquierda a derecho. Con uno empiezas así. Por eso. Y luego, al mismo tiempo, ya que estás así, le haces... ¡Ah, el paso de la muerte! Paso de la muerte. Eso. Y luego ya te sumo dos. Mira, ahí vas. Empieza, empieza. Eso. Ahí va el otro. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Con el profesor Miyagi. ¡Ahí va! 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 Hoy es más maestros. Nada más había que... Nada más había que... ¡Viste, Lalo! ¡Viste, Lalo! Negro, no pudiste hasta que te lo relacionaron con la masturbación. A ver, Jan. Ahí nada más. Ah, este sí tiene dominio, ¿no? ¡Ahí, no mames! Pues no, pero falta el otro. ¡Ah, el estilo! ¡Falta el otro! ¡Falta el ritmo, el estilo! ¡Falta el otro! De derecha a izquierda, y de izquierda a derecha. ¡Ah, mira! No, pero es más pegadito. ¡Ah, no! ¡Tento la mano, papá! Ok, ahora cruza. Eso, eso... ¡Ahí, casi, casi! Poquito más arriba. ¿Quién es su chiste? Si caminas un poquito... ¡Ah, cabrón! Si caminas un poquito... ¡Vas, Jordi, vas! ¡Qué oso! ¿Sabes qué? ¿No se puede ver? ¿Es más fácil como medio caminando? No, 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 pues hay que... ¡Ay, no mames! Si apenas puedes mover las manos, Jordi, ya lo ha hecho. ¡Ay, que lo mames! ¡Ya lo ha hecho! ¿Dónde? ¡Se te ve, se te ve! ¡No creo que no! ¡Eso! ¡Es... ¡Ah, no, muy bien! ¿Y sientes que se te viene? Normalmente la boca... La mano izquierda, así, normalmente batalla uno, ¿no? Pero bueno, vamos a presentar el peligroso y sorprendente paso de la muerte con Jordi, ¿sí? ¡Sí! 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 Por favor, Jordi, eso, queremos ver tu... ¡Prestala, es nueva, es nueva! La última vez le diste un putazo a quien fue al... ¡Ah, perdón! ¡Vente de este ladito! ¡No, qué putazo! ¡Este no! ¡No le hagas caso! ¿Así? Dame tu mano, te vas a sentar, sentadito en la alfombra, sentadito, eso... ¡Ay, cabrón! ¡Sentado, sentado! ¡Hiciste, hiciste el Matrix! Estira tus pies... ¡Estíralo! ¡Eso! Jordi, tus brazos aquí... ¡Ay, güey, ni se ve nada! ¡No, ni se ve nada! Tus brazos aquí, no los vayas a mover para nada... Voy a explicar qué voy a hacer porque no lo saques, ¿ok? Ok. Peligroso y sorprendente paso de la muerte. ¡Venga, venga, recién! Cierra bien los pies para que quepas en la caja. No te vayas a mover, bien pegadito ahí. Ahí voy, música maestro, vamos a ver si sale. Pero explícame, ¿qué pedo? Voy a hacer manabares encima de ti, aquí. Mira los ojos, nene. Aquí. Tú, tú, una mano no te muevas, güey. Aquí vas a tener la mejor vista. Ok, nunca te abriré. Oye, ¿qué? O sea, nunca te abriré la bragueta, ¿no? No, no, no. Sale, ahí voy, música maestro, vamos a ver si sale. Venga. ¡Música! Únicamente el ensayito. ¡Ay, no mames! Es para que agarres confianza. ¡No mames! ¡Ay, güey, no lo vayas a tirar! Es tan duro. Es el ensayo. ¡Ay, qué mal! ¡Aplausos, aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! No te muevas, no te muevas. Es el ensayo solamente. ¿Qué es el ensayo? Vamos aquí, eso no te vas a mover para nada. Sí, claro que sí. Porque como este acto es extremo, lo hacemos, Jordi, con aparatos diferentes. ¿Cómo? ¡No! ¡Ahí quédate, ahí quédate! ¡Ahí quédate, Jordi! ¡Ahí quédate! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Soy un profesional! ¡Abre la boca! ¡Es Raciel, es Raciel! ¡Es Raciel! ¡Es Raciel, güey! 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 Bueno, para este ejercicio necesito cuidar hasta el más pequeño detalle. Tus manos mejor aquí. Ahí te encargo la sección, ¿no? Sí, ahí va. Ahora sí, no te vayas a mover para nada. No cierres los ojos. ¿Listos, muchachos? Vamos a ver si nos sale. ¿Con música? ¡Ay, güey! ¡No, no! ¡La música para mí! ¡La música para que se escuchen sus gritos! ¡Ok! ¡Listo, Jordi! ¡Ahí voy! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡No te muevas bien pegadito, ¿ok? ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Para acá o para acá! O sea, para acá o para... No, 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 sigue como estás, viendo hacia arriba. ¡Disfrútalo! O sea, para que te caiga en la frente, pues. ¡No, mames, qué nerviosos! Si ves una luz blanca al final del túnel, no vayas a ella, Jordi. ¡Ah, güey! Me estoy cagando de nervios. Lo voy a hacer pasito a pasito, ¿ok? ¡No, mames! ¡Uy, no mueves! No hubiera podido estar ahí abajo. Te juro que no estoy nervioso. ¡Yes! ¡Bien! ¡Ay, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, bien! ¡Te lo amo! ¡No, mames! ¡Bien! ¿Sigues ahí? Aquí viene lo peligroso, Jordi. Voy para abajo, no te muevas. ¿Es rating, es rating? ¿Neta? ¡Te lo amo, mames! ¡No, mames! Si se mueve él. No se te vaya a salir la cajada. ¡Perfecto, Jordi! ¡No te muevas, Jordi! ¡No te muevas! ¡Bien! ¡No te muevas, eh! ¡Ahora voy de regreso! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Vete a la... ¡No, mames! ¡Ya, ya, ya! ¡No te muevas, Jordi! ¡Es muy peligroso! ¡Para que los miembros te aplaudan! ¡La última, Jordi, nos vamos! ¡Ya, ya! ¡No, no, no hiciste muy gol! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya! ¡Lo tropezaste, güey! ¡Ahora, ya, ya, ya! ¡Yo! ¡Aplausos! ¡Ay, güey! ¡Qué valor! Oye, me está sudando de las manos Me está sudando de las manos ¿De dónde más? ¿Qué te pareció? ¿Bien? ¡No mames, güey! ¡Cabrón, tengo hijos! ¡Ya me vas a tener más, cabrón! ¿Qué tal se tropieza y tú? ¡Cabrón, no sé qué me había pasado, güey! ¡Cree que ya me había muerto! Pensé que ya me había muerto Muy bien, Jordi ¡Aplausos! ¡Aplausos! Amigo mío, ¿dónde andas ahorita chandeando? Estamos haciendo fiestas infantiles Shows para adultos Realmente en todos lados andamos trabajando Raciel Malabarrista en todas las redes sociales ¡Raciel Malabarrista! ¡Bravo! Por favor, la cosa Que la diga Alexis Cuando no sepas qué hacer Hazte pendejo Siempre funciona Obviamente se quedaron con ganas De ver más de miembros al aire Y ¡Oh! ¿Qué tienes que hacer? ¡Suscribirte! Y no nada más eso Darle click a la campanita Like, todo eso Y te van a llegar las notificaciones Y vas a tener hasta para llevar en topper ¡Ahí te va! ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!